Con una masiva asistencia, la editorial de la Universidad de Valparaíso presentó Lucidez del Abismo de Pierre Giacomet en una ceremonia realizada en el Foyer del Teatro Municipal de Viña del Mar. El libro, el sexto correspondiente a la colección Pensamiento, fue presentado por el director del sello editorial Christian Barken y el periodista Pedro Pablo Guerrero de Artes y Letras del diario El Mercurio. La tristeza, la muerte, la alegría y la amistad son algunos de los temas visitados por este ensayista que cultivó el amor por los libros y que fue fiel a una irreductible esperanza. Él siempre resaltó algo, que él no era erudito en literatura, sino que simplemente él buscaba la sabiduría a través de la literatura. Entonces tenía esa sensibilidad humanista que se ha perdido en la lectura. La lectura de hoy es mucho por, bueno, por un lado por esnovismo, eso sin duda, ella decía, ah mira, que me acabo de leer últimos libros de tal persona. Pero también hay una deshumanización, o sea, un gusto de la lectura por la forma, por la moda, quien en el caso de Giacomet no funcionaba. Él trabajaba por otros parámetros, él leía realmente por placer y lo mejor de todo era capaz de transmitir, transmitir ese gusto por la lectura. La presentación contó con la presencia de María José Giacomet, hija del autor, quien hizo algunos comentarios durante la ceremonia. Asistieron también al rector de la UB, Aldo Valle, la concejal Eugenia Garrido y el director del Departamento de Cultura de la Municipalidad de Viña del Mar, Juan Esteban Montero. En la ocasión se exhibió parte de una entrevista que Christian Barken hizo a Pierre Giacomet en televisión en mayo de 2008, meses antes de su deceso. Allí reflexionaba respecto de la muerte. Barken destacó el papel de mediador de la lectura que tuvo el escritor, lo mismo que valoró Pedro Pablo Guerrero. Para conseguir un Giacomet necesitas décadas y décadas de lectura, décadas y décadas de ensayos, porque era una persona que permanentemente escribía, que permanentemente leía, y eso no se forma de un día para otro. Lucidez del Abismo será presentado nuevamente en Santiago el viernes 28 de agosto a las 20 horas en librería Lolita, ocasión en la que Christian Barken conversará con el periodista y autor del prólogo del libro, Francisco Mouat.